Ay, esta chinolita está muy buena. Ay, ni qué calor. Yo me voy a bañar para mi piscina. Ella quiere que se vaya a bañar en mi piscina, esa piojosa. Ay, no tiene agua en mi piscina. Déjame ponerla a llenar. Ella quiere que se me va a bañar en mi piscina, sobre mi cadáver. Venga, ahorita va a bañarme a mi piscina. Venga, ahorita va a bañarme a mi piscina. Sobre mi cadáver, te voy a cerrar la llave. Sobre mi cadáver, te voy a cerrar la llave. Vamos a ver que ella se va a pobretón, se llena la piscina. Ay, qué sensación. Yo me voy a morir a calor y el pobre todo también. El pobre todo se va a bañar en mi piscina, ni yo tampoco. Ay, tengo más calor que ahorita, porque venía corriendo. Y la suerte es que deje llenando mi piscina, me voy a bañar en mi piscina. No que la pobre todo no venga para bañarse en mi piscina. Ella no sabe lo que espera. Me voy a bañar en mi piscina, me voy a bañar. Ay, se fue el agua. Y yo que tenía mucho calor. ¿Qué fue, amiguita? ¿Tienes calor? Sí, y el agua se fue, yo que me quería ir a bañar. Ah, ¿tú tienes calor? Sí. Ah, pues tengo agua. Ay, gracias, amiguita. Gracias. Gracias, pues vamos a ver. Vamos a bañarnos las dos. Vamos a ver. Vamos a bañarnos. Vamos a ver. No me mojes. Vamos a bañarnos, amiguita. Vamos a bañarnos, amiguita. Bueno, me quedo bañando yo. No sé que yo, pobre, tú ni miras, tú mojas ahí. Y yo no tengo ropa. Y yo no tengo ropa. Y yo no tengo la voz. Todo me sale mal. Yo fui, tengo una mejor amiga del mundo. Y yo no tengo ropa. Y yo no tengo ropa. ¡Gracias!